Darás a luz a un niño, su nombre será Jesús. La historia más importante de la humanidad, la que cambió y sigue cambiando el mundo. Dios nos enviará al Mesías, que aplastará a la serpiente y los reinos se inclinarán ante él. La producción más grande sobre la vida del Hijo de Dios. Jesús, su historia como nunca te la habían contado.